Iré yo misma a la cabaña de los siete enanos con un disfraz tan perfecto que nadie podrá reconocerme. Y ahora, una fórmula para transformar mi belleza en fealtad, para ocultar mi porte real y convertirme en una portiosera. Y ahora, polvos de momia para hacerme vieja, para mis ropas, el negro de la noche. Y necesito la voz y la risa de una vieja bruja. Para encanecer mi pelo, un grito de terror. Una ráfaga de viento para avivar mi odio. Un rayo potente para mezclarlo todo. Ahora, Infernal Poción, cumple tu misión. ¡Ay! ¡Ay, mis manos! ¡Mi voz! Un perfecto disfraz, ¿no crees? Y ahora, una muerte especial encontraré para tan encantadora y divina criatura. ¿Cuál será? La manzana envenenada, la muerte dormida. Se le da un mordisco a la manzana y la víctima cerrará los ojos para siempre en la muerte dormida.